Desde muy delicada la situación de los médicos, enfermeras y demás empleados de ESIMED, la empresa que opera las clínicas y hospitales de MediMás, denuncia que desde hace cuatro meses no reciben el salario completo. Del mundo, un avión de Emirates Airlines con 521 personas a bordo que aterrizó en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, fue puesto en cuarentena. Pasaqueros de Chicago que les retiró sus facultades de inmediato. RCN en el lugar de la noticia con Paola Serna. Paola, una de la tarde, ¿qué pasa cuando usted conduce a alta velocidad? Precisamente en el programa La Noche, los familiares de algunos de los militares le pidió al comisionado de paz Miguel Ceballos todos los esfuerzos para la liberación de sus seres queridos. Al mismo tiempo le exigieron al ELN la libertad inmediata. Estuvo en el set de noticias RCN y nos contó en medio de lágrimas cómo logró salir de la adicción a las drogas y el alcohol. Su dolorosa experiencia casi lo lleva a la muerte. Toda la alcaldía busca que niños y jóvenes borren las fronteras invisibles que los enfrentan y se expresen a través de grafitis y murales.